Para informar a la opinión pública, al pueblo de Oaxaca, yo creo que como ustedes acaban de constatar, se dio apertura al abrir el día de hoy, el día de mañana, para cumplir con el compromiso que ya se tenía con el gobierno del estado. Yo creo que esa es la prueba más clara que las colonias unidas y la agencia Vicente Guerrero, así como la Mediano Zapata, estamos en la mejor disposición de caminar para volar a la solución del problema. También aprovecho los medios para mandarle, sobre todo para pedir una disculpa al pueblo de Oaxaca, porque sabemos que la basura también les ocasiona ellos un problema, y podríamos entenderlo que ellos tampoco nada tienen que ver el asunto. Sin embargo, a la calma que se había tenido para solucionar el problema, no nos quedó otra alternativa que tomar esta medida de presión. Pero bueno, yo creo que la fiscalía, pues que hoy se encuentra al mando al doctor Rubén Vasconcelo, pues ha mostrado la disposición y creo que sí está cumpliendo la instrucción del señor gobernador. También ellos ya nos dieron prueba de avanzar en la solución del problema. Y precisamente este es el mejor gesto de las colonias unidas, de también corresponder, de corresponder porque estamos ante meses de negociaciones serias. Yo creo que nosotros somos los principales afectados, sin embargo, pues hubiéramos querido que esto no hubiera pasado. Ya han sido varias semanas de inicio del problema y a la calma que se había tenido por parte del gobierno, pues bueno, tuvimos que tomar esta medida. Sin embargo, pues hacemos votos para que esto se avance, se le dé más celeridad y no tengamos ya que estar en una situación tan incómoda como estar aquí pasando frío, sol, lluvia. ¿No?